Hemos empezado ya hace un año trabajando para poder llegar bien a los 100 años. Estamos haciendo eventos en la plaza, vamos a hacer algo el 25 de mayo, creo que va a ser la primera vez que se va a presentar, no creo, la biblioteca va a ser la primera vez que se presenta, pero va a ser algo distinto, no es vamos a llevar la bandera, pero vamos a presentar algo distinto, va a ser una sorpresa para todos. Pero todavía no lo tenemos muy claro, nosotros lo tenemos claro, pero estamos buscando a la gente que es la que nos va a ayudar para que ustedes, los periodistas, después digan qué lindo que fue. ¿Van a estar desfilando? Sí, 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 desfilando y con otra sorpresa. Pero perfecto. Y además, bueno, un cronograma de actividades bastante amplio, ¿no? Sí, sí, por ahora tenemos todo mayo completo y algo de junio. Para el domingo, bueno, tenemos la esplanada de Ferrocarril, la Biblioteca al Sol, que ya fuimos una vez, bellísimo. Los chicos se arriman, las mamás, nos han pedido hasta las mamás que llevemos libros para grandes. Y estábamos pidiendo la biblioteca móvil, que creo que va a venir porque me quedaron de confirmar. Hay eventos que no se pueden decir todavía, no porque no querramos, sino porque no nos han confirmado las personas. Pero estamos trabajando. ¿Y en lo próximo? El 15 de mayo al 20 de junio hemos abierto un concurso para tener el estandarte propio de la biblioteca. No me digas. Sí, y va a ser un honor para el que se elija el estandarte, porque van a ser para los 100 años y va a quedar para toda la vida. ¿Te imaginas cuando mis nietos o tus nietos, después que pasen los años, digan, mira, fue mi papá o fue mi mamá que hizo eso? Va a ser bellísimo realizar esto. El sábado 19 de mayo tenemos teatro leído y semi montado a cargo del grupo teatral Trinidad Guevara. Bueno, también yo les voy a pedir a ustedes que por favor nos promocionen un poco para poder recibir la gente, sobre todo que vengan a conocer la biblioteca, que es tan bella esta biblioteca. Y tener en cuenta que nosotros cumplimos 100 años. No es poco, ¿eh? Y además el aporte, digo, de los socios, de la gente que puede colaborar particularmente, es importante para la institución. Muy importante, porque la biblioteca, aunque no crea, es lo único que tiene son los socios. Y no aporta más nada. Nadie, sí, en este momento, sí, la municipalidad nos ayuda muchísimo, muchísimo. Gracias a Dios nos está ayudando. Y bueno, acá somos, no somos muchos, pero buenísimos todos. Tengo un grupo atrás mío, espectacular, que siempre están al pie del cañón, trabajando, tratando de arreglar la biblioteca, de hacer eventos también, buscando gente. Bueno, tengo un lindo grupo atrás mío. Vilma, por ahí parece que la biblioteca sigue adelante por el esfuerzo que le ponen ustedes, o la gente que la acompaña, pero que es como que la comunidad mira para otro lado, ¿no? Es como que está alejada de la biblioteca. Sí, este año tuvimos un poco más de socios, pero la gente es como que tiene miedo a los libros, no sé qué pasa, pero no viene mucho a acercarse a preguntar, por lo menos a preguntar qué estamos haciendo, qué necesitamos. Yo a principio de año hice una convocatoria por la tele y se acercó gente, pero después, claro, vienen un tiempo y se van, y nosotros quisiéramos que vengan y se queden, se queden, porque necesitamos, como nosotros necesitamos de ellos, ellos necesitan de la biblioteca, porque no es solo internet, tenemos unos libros bellísimos, libros modernos, libros que van a estar siempre a disposición de la gente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos, por estar.